Una vez más me encuentro en la Universidad Santo Tomás, pero esta vez para conocer más sobre la carrera de Fonoaudiología. Para ello vamos a conversar con la directora de carrera Mariela Rodríguez y también junto a una destacada alumna, Katherine Sodino. Vamos a revisar qué tal Fonoaudiología en la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo es el alumno que estudia Fonoaudiología en Santo Tomás? Bueno, el estudiante que está acá con nosotros principalmente se caracteriza por un gran sentido de responsabilidad social. Forman parte del centro estudiante, en cada coorte están sus delegados. Son bastante dinámicos y la verdad es que es bastante agradable trabajar con ellos. ¿Por qué debías estudiar aquí Fonoaudiología? Bueno, en primer lugar es importante destacar que acá la malla curricular se ha ido actualizando. Año tras año se han hecho cambios significativos para que el abordaje Fonoaudiológico se realice de buena manera y que no se van a arrepentir de elegir Fonoaudiología acá en la Universidad Santo Tomás. Año tras año se han hecho cambios significativos para que el abordaje Fonoaudiología.